Esta quería que la trajera a la piscina y ahora anda más tapada que una monja Oye, oye Linda, ¿cómo tú puedes estar con ese suéter si hace un calor horrible aquí? ¿Calor? Lo que estás haciendo es un frío tremendo Además, aquí hay demasiada gente, son demasiados extraños y la verdad es que me da un poco de pena Oye, pero normal, ¿cuál es la pena? Deja el estrés Si cuando venimos al mundo venimos sin ropa y después nos ponen que si un pañal Y después nos hacen comprar que si el suéter, que si el pantalón, que si la ropa interior Y ustedes las mujeres peor que si el sostén, que si el pantijado, que si la pantimeña, que si la pantimeña, no sé cuánto No hay nada más rico que andar libre y con poca ropa Eso no me convence, es que de verdad me da pena Además tú sabes que las mujeres nos acomplejamos un poco, ¿no? Que si el rollito, la celulitis Tú, rollitos, celulitis Ay, por favor, a ver, a ver, muéstame, quítate el suéter, quítate el suéter para ver No, no me quiero quitar el suéter Oye, pero mira lo así, mira, somos bebés, vinimos a una piscina a aprender a nadar y todos somos bebés No, me quiero quitar el suéter Hola, qué calor que hace, ¿verdad? Ay, ¿tú no que tenías frío? Bueno, justo acá va a darme un calor, ¿por qué no vas a poner una soda para mí, amigo? Amigo No, yo Aquí está tú toda Soda, no, ayúdame a salir de aquí Ya te ayudo, dame un segundo No, no, ayúdame a salir de aquí ¡Suscríbete al canal!